pero este vídeo es para los niños y los no tan niños de mi canal mirad qué pedazo de limusina tenemos aquí además color rosa es un kriller 300 me parece fijaos mi furgoneta que mide casi 6 metros y mirar la limusina es una barbaridad la verdad que una chulada así que estamos en Zubieta al lado de la sidrería Astiazarán Iruín y mirad qué chulada pues no sé cuánto podemos medir pero andará ahí por los 8 metros o 9 qué pasada madre mía mira esas niñas dicen que es como el del gta pero esas niñas juegan al gta o qué no pueden ese juego es para mayores de 18 años qué chulada la calandra es diferente la calandra delantera se politan las zonas que se han de un gta co cochilla de la su gta en hola es tal de su va a suranayac guau emece más arte ya jesús en vez de contratar un minibus seguro que han contratado la limusina bueno bueno pues oye este vídeo para mi joyer que pequeño esté aquí una chulada yo creo que el vídeo no hace justicia de la longitud que tiene una pasada bueno amigos os ha gustado el coche pues ya sabéis darle al like y si os gustan las excavadoras los coches y esas cosas os podéis suscribir a mi canal venga hasta luego